Buenos días, mi nombre es Livia del Carmen Lonel Chaverra, vivo en el barrio Manrique, tengo el patio de mi casa, un patio que siempre está muy feito, entonces todos los días tenía ganas de organizarlo, organizarlo y como no podía, entonces llamé ATM, Rescate, a Duber, a ver en qué me podía colaborar y estoy en espera de que llegue para que me diga cómo me va a colaborar y le doy las gracias tanto a Dios como a ellos y a Telemedellín. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Yo soy Duber de Telemedellín. Ay, bienvenido, gracias. Usted nos envió un mensaje. Sí, señor. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a ustedes, don Duber. Bien, gracias a Dios por aquí cumpliendo la cita. Ay, sí, yo sabía que me iban a cumplir, yo sabía. Si ustedes lo prometían, ¿por qué lo iban a cumplir? Así es. Entonces, vamos a ver qué proyecto es el que tienes, qué es lo que pasa con el patio. Ah, sí, claro. Perfecto. Vamos a ver. Esta es toda mi casa, por ahí de hecho la van conociendo. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, doña Lidia, yo sí veo que al patio le falta como un cariñito, pero se presta. Dígame usted, ¿qué se imagina? ¿Qué quisiera? Yo quisiera como pintar las paredes, cambiar estos cables y hacer como la matica. Como un jardincito. Como un jardincito. Un jardincito para... Algo verde. Sí. ¿Y a usted le gustan las matas? Me encantan las matas. ¿Me va a ayudar hoy? Le voy a ayudar. ¿Y a pintar? Y a pintar también. Bueno, pilas pues. Sí, claro, le voy a ayudar. Vamos a ayudarle a doña Lidia con el patio de su casa. Creo que vamos a tener un buen resultado. Me estoy ingeniando unas ideas, un proceso que sea práctico y sencillo para que ustedes también lo puedan hacer. Siempre que lijemos una pared para pintar, después de lijar debemos pasarle un trapito. Miren todo el polvo que le quitamos a la pared. Cuando yo paso un trapo húmedo, después de lijar una pared, estoy quitando todo el polvo que va a evitar que la pintura diera bien. Entonces, después de limpiarla, queda lista para pintar. ¿Le ayudo? Yo tengo aquí más trapitos. ¿Señor Lidia? Sí, señor. Yo vi que usted por allí tenía una estiva de madera. Ah, sí, ahí está. Usted me deja utilizar esa estiva para una idea que tengo. Claro. Es una estructura que se utiliza generalmente en bodegas y todo eso, pero aquí la vamos a utilizar como un jardín colgante. Después de pintar, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ponerla por aquí. La limpiamos bien y ahí vamos a colgar su jardín. Ah, bueno. ¿Le gusta? Va a resaltar bonito de color de madera. Claro. Listo. Vamos a irla limpiando. ¿Me va a ayudar a limpiarla? Claro. ¿Pero la puedo descargar y usted la limpie del piso? Claro, porque está descargándola. Ya la limpie muy bien. ¿Sí? Sí. Estoy contenta, está muy limpiecita. Pero aquí estamos empezando entonces ya a pintar. Usted me va a ayudar a pintar para yo ir a preparar la estima para las plantas. Ajá, yo ir. Entonces vea, ¿qué va a hacer? Se va a coger pintura con el rodillo y se va a venir a repartirla sin hacerle mucha fuerza en toda esta pared verde. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La estima que usted estaba preparando y limpiando ahorita, que va a ser la base de nuestro jardín colgante. ¿Cómo ve las colgas? Muy bien, muy bien, porque hace muy buen contraste con la puntulita ahí. Mire dónde va a quedar. No, 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 no. Venga, qué bonita. Está de plano. Ya tenemos que ir a seguir la misma. Porque ya está diciendo que es esta, pero yo digo que... Y yo ya voy. Para instalar de la mejor manera este tensor que va a ser quien haga toda la fuerza y el trabajo en el tenderero de ropa doña Livia. Vamos a hacer primero un nudo de doble paso y ahora vamos a hacer un nudo de pesca, un nudo de pescador en donde tengo las dos líneas, subo un poco y la doblo. Y me voy a devolver desde aquí, botando sobre el mismo nudo. ¿Cuál es la gran ventaja de este nudo? Que a mayor peso o a mayor tensión, mucho más fuerza, mucho más agarre tiene el mismo nudo. Y al finalizar, vamos a parar, a pasar nuestra punta sobrante por este ojo. Aquí, vamos. Como eran los llaveres cuando no estaba pequeño. Muy bien, doña Livia. Aquí queda. La ropa que queda de aquí, con un jardín bien bonito. Vamos a ganarlo. Bien. Ahora, mantenemos esto fijo y simplemente rotamos el eje del tensor. Cada vez que yo lo rote, el cable va a quedar mucho más fijo. Gracias, gracias, T.M. Rescate por este jardín tan bonito que me dejaron. Gracias, gracias. Hola, porque qué jardín tan bonito me quedó. Mi mata, cómo quedó de bonita. Aquí te ves, aquí te ves. Se cuida mucho. Qué belleza. Síguese cuidando. Tapabocas y siempre distanciamiento y todo. Chao, chao. Chao, chao. Dios lo bendiga. Amén. 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 Un nuevo mensaje, vámonos en MetroPlus.